Los premios ESPYS comenzaron con un elegante desfile por la alfombra, donde además de los deportistas desfilaron algunas de las mujeres más destacadas del mundo del entretenimiento, quienes lucieron también sus mejores diseños. Entre ellas se dejó ver Asa González en un vestido negro de cuello strapless de rasario que marcaba muy bien su silueta, un diseño de apertura lateral que complementó con accesorios al mínimo. Kate Beckinsale se decantó por un diseño de cuello de medio hombro con una falda en velo sobrepuesta a un mini short que hacía juego con la blusa, una creación de Alberta Ferretti confeccionado exclusivamente para la artista. Jennifer Garner también optó por el color negro y por el cuello de medio hombro en este vestido con cinturón, pero en su caso de la firma Lambán y joyería de Neil Lane. Alison Brie captó la atención de todos en un vestido largo y brillante en rosa dorado amarrado a la cintura y de cuello halter combinado con sandalias de Sophia Webster. La actriz Alison Janney se lució en un diseño metalizado con mangas del largo de la rodilla, el que complementó con sandalias, aretes y clutch del mismo color. Olivia Holt lució un vestido de corte asimétrico y cuellos trapless de estampado rojo y negro, el que decidió llevar con zapatos de Giuseppe Zanotti y pendientes de Tacori. Mientras Seara optó por el color de moda, el amarillo, en una creación de Tony Matiszewski para la colección Otoño 2018 de la firma. Este es conocido como el vestido misterioso, pues lleva varios trucos de diseños para mantener las miradas persistentes, entre ellos una hermosa manga de un hombro con lazo equilibrada por una apertura del mismo lado. 141 mujeres subieron al escenario para compartir sus experiencias de abuso por parte de Larry Nassar, el médico terapeuta condenado en Estados Unidos, que fue médico del equipo nacional de gimnasia del país. Estas fueron reconocidas con el premio a la valentía, mientras el grupo sostenía las manos mutuamente e intercambiaban abrazos en muestras de solidaridad. Los ESPIs son los premios otorgados anualmente por ESPN, a lo mejor del deporte estadounidense, y al igual que otras premiaciones, se unieron a este gran movimiento en contra del acoso y a favor de los derechos y el respeto. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?